El Mundial de Fútbol Rusia 2018 comenzó y las sorpresas no han dejado de ocurrir con cada nuevo encuentro entre los países que disputan la Copa del Mundo, llenando de emoción el corazón de todos los fanáticos de este deporte. Cada nuevo partido representa la oportunidad de llevar el mejor contenido a que cada usuario del país para las televisoras de México, y los gigantes Televisa y Televisión Azteca desde hace tiempo protagonizan una lucha de televisoras. Con la llegada del Mundial decidieron apostar por el mejor equipo de comentaristas y de imagen para llevar a cada casa la máxima calidad que permitiera coronar a alguna empresa como la reina indiscutible del rating. Recientemente, la cuenta de Instagram de Venga la Alegría compartió una fotografía en la que demuestra que esa batalla en contra de la empresa de San Ángel la va ganando fácilmente, ya que en la imagen se aprecia una comparación porcentual del rating en el partido Argentina-VS Croacia. La instantánea fue acompañada por el siguiente mensaje. Gracias a la audiencia por su preferencia Azteca 7 el canal del Mundial. La publicación rápidamente alcanzó más de 1800 likes y varios comentarios en donde felicitan a la cadena de la Jusco por la victoria en contra de su rival, entre los que destacan dos puntos Felicidades siempre Azteca. Me encanta como narran los partidos Cerrar Admiración Excelente Felicidades, pero como no van a ganar si tienen a los mejores comentaristas y conductores sin duda el Mundial se vive por Azteca Felicidades y ganas y para cosechar más éxitos un abrazo de LV. Excelente programa me encanta. Bien y Azteca la mejor Cerrar Admiración sin duda, esta pelea todavía tiene mucho que dar y ninguna de las televisoras está dispuesta a ceder terreno para asegurar la victoria con la audiencia. Gracias por ver el video.